a mi canal en esta ocasión voy a preparar unos ricos deliciosos roscones caseros empecemos para empezar a hacer estos roscones aquí tengo agua 500 mililitros o si no medio litro de agua sal una cucharadita a ras o si no puede ser 10 gramos azúcar son dos cucharadas a ras o 30 gramos mantequilla o manteca o margarina una taza o si no 250 gramos harina blanca de todo uso sin polvo de hornear son dos tazas y media un poquito más 300 gramos huevos 6 huevos ahora para hacer el glas tengo azúcar impalpable 200 gramos un limón puede ser 6 o 7 gotas de limón y una clara de un huevo vamos a empezar ya voy a poner a hervir el agua el medio litro de agua voy a poner a hervir el agua voy a servir la harina ya está empezando a hervir agregó la sal voy a agregar la mantequilla ya está hirviendo le bajo el fuego a medio y le pongo la harina y le mezclo bien le dejo cocinar por cinco minutos ya va tres minutos me faltan dos esto tienen que cocinarle a fuego bajo si no se les quema está el fuego bien bajito tengo cuatro minutos ya le falta un minuto minutos apago el fuego esta masa está caliente ahora aquí apago el fuego para ir incorporando los huevos la masa está caliente voy a ir agregando huevo por huevo y voy mezclando este es el último huevo si sus huevos son pequeños y ven que está muy espeso lo pueden aumentar otro huevo voy a poner ahora sí voy a poner es de acuerdo al corte que desee pueden ser unos pequeñitos y otros más grandes si no tienen la manga no importa se le pone ahí nomás después se le pone un poquito de harina si no tienen la manga se pone un poquito y se le pone aquí harina en medio y ya queda sin necesidad de la manga pongo aquí y le abro un huequito aquí esto se hace más fácil para no poner la manga y voy a llevar al horno 180 grados ya lo tengo precalentado el horno una hora ya Ahora le voy a poner un poquito de harina y le hago un huequito en medio. Aquí ya saqué unos, mientras se me hacen los otros voy a hacer el glas. Aquí voy a poner la clara de huevo para hacer el glas real. Agregó unas gotitas de limón, media cucharadita o unas gotitas. Aquí está el azúcar impalpable, voy a irle poniendo poco a poco. Ya mismo está, ya está fluido, ya mismo está. Ahora sí, tengo que coger, poner con una cuchara. Esto saben poner con la mano, pero yo le pongo con una cuchara. Se le deja secar. Le voy a poner azúcar impalpable, espolvorear a unos. O si no, también le voy a poner el glas. Esto es de acuerdo al gusto. Son caseros, si les está gustando, compartan, suscríbanse a mi canal. Este es el resultado final. Le puse un ratito en el horno por motivo de tiempo, si no dejar secar. Pero ahí se demora más tiempo. Ve, le puse un ratito, unos 5 minutitos a 150. Aquí se demoró 50 minutos, es de acuerdo a su horno, 180 grados. Espero que les guste, compartan, suscríbanse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.